Música 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 No wy Macaveri To powinno wchodzić na Acapeli Nowy Macaveri To powinno wchodzić na Acapeli Traktuję to tak instrumentalnie Tak egzystencjalnie Po to by inni nie zaistnieli Stworzyłem sobie własne piekło na ziemi Aquí, donde se sienten totalmente difícil Aquí, donde se sienten sufren morales Y para nombre le piga En el texto, lo que hice yo ahora ya es como un granта En miworko, me voy a mi volver, me soy Frank Underwood Así que pasa como una pina de la�ura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!